Buenos días, soy Bayron León, alumno del segundo C. Hoy vamos a ver la actividad de la chilenidad en el Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera. Los invito a ver la siguiente nota. Con la participación de todos los alumnos del liceo, se realizó la tradicional fiesta de la chilenidad, para festejar un nuevo aniversario patrio. Alumnos, apoderados y profesores participaron con entusiasmo del evento. En la celebración, los estudiantes presentaron bailes tradicionales de las distintas culturas de nuestro país. Además, se instalaron stands con muestras de comida típica y juegos tradicionales, como la rayuela, el trompo y el tacataca. ¿Cómo vio la actividad en el liceo? La culminación de un trabajo de un poquito más de un mes, dentro de la asignatura, y con aporte de otras asignaturas del liceo, porque esta es una actividad institucional, no es solamente una actividad de educación física. Es una celebración de colegios que se hace todos los años. Este año hicimos una modificación de lo que se hizo el año pasado. El año pasado hubo presentaciones por curso, hubo más relatos y hubo más presentadores. Este año empezamos a envasar ya a través de un diálogo. La actividad de este año se basó en una narración cuyo nombre era un paseo por Chile con el Carrera. Según usted, ¿qué le pareció la actividad de la chilenidad en el liceo? Muy hermosa, muy linda, porque estas cosas no se ven mucho y para que no se pierdan las tradiciones, es excelente. Es algo bonito para ellos, para que aprendan más de las tradiciones y que puedan bailar todos los tipos de bailes. En la festividad participaron también los estudiantes extranjeros, quienes se han ido empapando lentamente en nuestras tradiciones, haciendo las suyas. ¿Esta es la primera vez que tú estás participando sobre la fiesta patria chilena? Sí, es mi primera vez. Según tu opinión, ¿la fiesta patria de Haití con la chilena tiene mucha diferencia? Sí, yo puedo decir que hay mucha diferencia y me gusta la fiesta patria de la chilena, porque yo aprendí cómo bailar chileno, cómo vestieron, me gusta mucho. ¿Para usted es importante que se hagan las actividades en el liceo? Para mí es tremendamente importante que se hagan este tipo de actividades. Este es un liceo que particularmente no se realizaba este tipo de actividades con todos los estudiantes. Es maravilloso poder ver a 700 estudiantes desplegarse de esta manera, a los profesores bailar. Tuve un ambiente de fiesta, un ambiente donde la inclusión se vive. Vemos a Haitianos bailar, el baile nacional, vemos a extranjeros pasarlo bien, disfrutar de una comunidad. Y eso me parece tremendamente importante, tremendamente rescatable. ¿Y usted qué mensaje le daría a la comunidad escolar? Bueno, el mensaje principal que nosotros queremos dar es que seamos una comunidad, que seamos una comunidad, que nos respetemos, que vivamos los valores patrios, que de una u otra manera, independiente del sector que estemos, como un sector que generalmente es bastante estigmatizado, se pueden hacer cosas maravillosas. Acá tenemos alumnos apoderados, funcionarios, profesores, auxiliares para docentes, que ustedes pudieron ver que se desplegaron y bailaron todos por igual. No hay clase social, no hay rango, no hay cargo aquí. Y esta fue la actividad de la chilenidad en el Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera. La hemos pasado muy bien. Hemos reído, hemos comido y hemos bailado mucho. Nos vemos el próximo año.